Soy un perro Es nomás, si es fácil Yo pa' que quiero leche Yo nomás tomo agua de Hawars ¿Por qué los perros se lamen los huevos? ¿Por qué los perros me saben feo los huevos? Has estado poniendo la lengua en lugares que no debería ser, cochinón Es que un man hace una pregunta ¿Por qué los perros se lamen los huevos? 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 Ah, par, ya me empezaron a romper acá cerca Y jugué perra De al que me acerca a mí No pegarle con la minibund Es de letrías tan cerdas Te veo, maldita perra ¿Dónde está usted, negro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, veo, veo que... Yota, ya no soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo No, ok, pero... No, ok, pero... Oh, no Veo que no es de los dos es Yonda Buena, negro Buena, negro Buena, machina Buena, buena 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 Rejo Bitch, me iba a ir una locura Pero no... Es que... Buena, pedazo Ya todos nos morimos Marica, una coneja me violó Me jodí leteado Semental Semental es como alguien... Bueno, primero que alguien muy fuerte Alguien muy super hombre Y que tira mucha leche Llegó el leche Ay, ese man es muy imbécil Hombre Júmbelo No, qué bueno Por Dios, tú eres la persona mejor Qué suertudo, juega cero de punta Y es que juega cero de punta ¿Vos está Aidan? ¡Marica! ¡Aidan! ¡No mames! ¡Aidan! ¡Aidan! ¡Oh, yo no sabía! ¡No mames! ¡Es Aidan! Vamos a meter un raid de Twitch ¿Vos está Aidan? ¡No mames! ¡A mi me violaron! ¿No es que decide yo a qué nivel Le tengo la costa en la tecnología? ¡Oh, yo no puedo perder! ¡Aidan! Y es que Ghost. ¡Aidan! ¡Dad! Luego como aparece en Twitch Es le culero Ghost. ¡Goss. ¡Aidan! Así tal cual Voy a ver ¿Kai Jackson? Marica, yo no me sabía el nombre de Mungral, se lo juro Ah, ¿Eso es? No, ¿No me parezca mi equivalente? ¿Quién es eliestro de Mungral? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Marica, ¿quién es? El que sea, por favor, déjenme en paz. El que sea, que esté arriba mío, déjenme en paz. No, en serio, no mames. No, en serio. ¿Quién? Marica, estamos contra Ghost Titan. En serio, esto no es normal. ¡Qué falso! ¡Con el hijo de perra! Parcelman se llama Cookie Smith. Con razón, nadie lo encuentra y nadie lo sigue, pedazo y fue. Respira, respira, respira. ¡Cookies M.I.F! ¡No! Se llama Cookie Smith. Pero espere que ya juguemos... Déjenos jugar una ronda más. Yo creo que es Aidan el Ghost. ¿Cierto que sí? Yo creo que sí, eh. Ghost Island. ¡Marica, estamos viendo a Liquid Chap! ¿Qué? Chap está con... ¡Marica, Liquid Chap es el man con la cadena! Liquid Chap es el man con la cadena. Es la millonaria. ¡No mames! ¡Sí! ¡Huy puta! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡La vieja con la cadena es Liquid Chap! ¡La vieja con la cadena es Liquid Chap! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se lo juro, se lo juro! ¡Estoy viendo el director ahora! ¡Mira la virga! ¡Marica, Liquid Chap está aquí! ¡Qué rico! ¡Es que es anónimo, es anónimo! ¡Y es que no puedo, es que él estaba expectando! ¡Puede que sea! ¡Fuede que sea! ¡Aaah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Buena crack! ¡Farce, ¿por qué no me dio la kill? ¡Aaah! ¡Que no! ¡Solo el Ghost Titan está en modo! ¡Y el modo anónimo es la vieja con cadena! ¡O sea! ¡La vieja con cadena! ¡La de 800! ¡Es Liquid Chap! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Que chismas! ¡No mames! ¡No mames! ¡Chap! ¡Se llama Chap! ¡Jap! ¡Hue corp! ¡Se llama! ¡Hue corp! ¡Si chaps sí! ¡Aaah! No, ah, pues Marica, Chaco es la conejita Chaco me mató, ah, no mames Ey, va a deshar No mames, no mames Sí, es que está afectando a Ghost Titan Marica, creo que se cambiaron ya O sea, se fueron de la partida Creo, no sé No, sí Marica, es la cine de la taxista, mujer Ahí está, está afectando a Y Marica, está dentro del video No mames, no mames No mames, ay, no mames Ay, no mames, parce Vea, vea, aquí Esos Ghost Titan Mamis, Ghost Titan No mames Sinfony está con nosotros, marica Sinfony también Sinfony también Ay, no mames Hola, mirea Párselo, pero es que Sinfony también está con nosotros Sí, voy a jugar en serio Sinfony también ¡Párselo! Voy a aspectar a Sinfony ¡Ah! Sinfony es la vieja de las cadenas ¡Párselo! Sinfony es la vieja de las cadenas ¡Marica! ¡Es que es que es que es Sinfony! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué chisla! ¡Qué chisla! Marica, no me lo puedo creer No me lo puedo puto creer ¡Marica! ¡Todos le estamos ¡Esto no me lo puedo creer! ¡No mames, parce! ¡No mames, no me lo puedo creer! ¡Marica! ¡Parce! Y yo al conejo lo violé ¡Re feo! Yo al conejo lo violé ¡Terrible! ¡Cállense, cállense! ¡Que estoy re nervioso! ¡No! ¡Qué rata! ¡Se va a parar por ahí! ¡Y se mata! ¡Y se mata! ¡Y caída! ¡Ay no! Bueno, casi ¡Papá Zeta! ¡Doce! ¡O Zeta! ¡Uno Zeta! ¡No mames! ¡Esto no es normal! ¡Esto no es normal! ¡Marica! ¡Esto no es normal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pues que estamos en la partida de aquí! ¡Qué es eso! Parse Ay, ay, dan deletio a Symphony Ay, dan deletio a Symphony Sí, por eso le digo Por eso Es que, parce Es que la vieja con las dos coletas Yo le dije, la vieja de 800 es Symphony La vieja de 800 paus es Symphony Esos tres Ay, marica Yo me quiero enfrentar con alguno de ellos Y que ellos digan, oh, puta, es que me juega como una verga ¿Cuántas partidas quedan? ¿Cuántas partidas quedan? ¿Queda una, cierto? O sea, esta y la última, ¿cierto? Esta y la última o una ya, o sea, esta Tengo que jugar la otra como una mierda ¿Y la conejita quién será? Es un anónimo, la conejita Yo creo que está con ellos también Ay, ay, no, 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 no No mames No mames, Kloaxi también está No, espere, espere, espere No, 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 mentira Sí, sí, no está, no está, no está, no está Marica, no, no, no Chapp, Chapp, tú puedes, Chappi Chappi, 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 Chappi Ay, no, marica Chappi Chappi es un pro, maricón Marica, estamos, no mames Contra Infinity Ghost Titan y Chappi Listo Samuel, voy a jugar desde abajo Voy a jugar en la segunda cama porque No, 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 no Yo no puedo permitir Yo quiero ganar y que vean mi puto nombre Yo quiero ganar y que vean mi jodido nombre Y digan, oh por Dios Es que se nota que están jugando a nuestro ping Yo creo que están jugando a nuestro servidor No, ¿en serio? Y nosotros le estamos dando rico Ah, que tengo un man acá arriba Marica, estoy, 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 estoy dando Buena, crack Voy a recargar mi escopeta Con esos tres, o sea, es chisla verga Estoy súper nervioso No, yo no estoy grabando Pero no se guarda el videoclip Marica, deletearon a Gaidan A Gaidan Yo creo que uno está jugando a ser de ping Porque están en el servidor de él Marica Le, le di a Symphony Le di a Symphony, le di a 7 de vida No, marica, no lo has hecho Ay, 7 de vida No, me mató Gaidan Me mató Me mató Puta spammer Aidan spamar, cari culo Ay, merece un spammer Aidan, cari culo Aidan, eres un spammer, cari culo Hijo de puta Hijo de puta Que te caiga el pene Parse, ahí tienes un spammer, cari chocha Y Samuel, si me dispara en mí No me haga team Porque me vieron Alguien estaba arriba de mí Y me estaba haciendo team Y me estaba espectando Liquid chat, marica A lo bien No, no, no A lo bien El que estaba arriba de mí Me estaba espectando Chasis Hijo de puta A lo bien El que haya sido Que estaba arriba de mí Y no me disparó Marica Y uno pensará que estamos A stream de sniping Y ni siquiera Marica Ya está jugando de chill Estamos jugando de chill Cuando es que nos vemos ahí No puede ser Entonces, espere Tengo que actualizar el directo Porque esta red es actualizada Pero, re Marica Qué bien Ya tan zapa Perra Fin Voy a ver a Symphony Que es el más actualizado Y aparte es el Symphony Aidan contra Symphony Aidan contra Symphony Aidan Buena Chris Cooper Buena Chris Cooper Espere, espere, espere Symphony Le metió al este